Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de este aparatito de aquí, llamado Mininuki, que bueno, los que me seguís por Instagram ya sabéis, bueno ya lo conocéis, porque subí una foto pues nada más comprármelo porque me llamó mucho la atención. Por cierto, si aún no me seguís por Instagram os dejo por aquí mi nombre de usuario para que podáis hacerlo y bueno pues este cacharito no es ni más ni menos que un depilador facial. Yo lo descubrí la semana pasada en el Salón Look de Madrid, me costó 9€, en la web creo que estaba 9,50€, os la dejaré abajo en la cajita de información, de todas formas se llama Omamori, que bueno es una palabra japonesa que significa talismán y bueno pues el funcionamiento es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es apoyarlo sobre la zona que queramos depilar, en este caso por ejemplo pues el labio superior o bueno el bigote como todo el mundo le llamamos, ¿no? y simplemente deslizar hacia arriba ¿vale? y bueno pues lo que hace es extraer el vello de raíz con lo que es bastante efectivo ya que lo va debilitando y bueno lo que me ha encantado es que aunque pueda dejarte alguna rojez es mínima y sobre todo desaparece en muy poco tiempo porque yo alguna vez que me he depilado con cera pues bueno la rojez me dura horas y horas y horas y no un día o dos y luego aparte me salen granitos y bueno pues con este la verdad que lo he probado y no ha ocurrido eso o sea que fenomenal, también yo que sé para la zona del entrecejo o incluso para la parte de arriba de las cejas o algún pelito suelto que podáis tener por la cara pues la verdad que es ideal. El muelle es de acero inoxidable tanto la parte externa como la parte interna es decir esto que estoy señalando ahí y bueno pues para limpiarlo muy fácil solamente tenemos que tensarlo y soplar para que se vayan los pelitos. Luego deciros que bueno como os he dicho al principio este es el mini Nuki por lo que podréis deducir que existe un Nuki ¿no? Que bueno fue el que Carmen su inventora creó en primer lugar lo único que a mí me gustó menos porque no lleva todo el mango que trae este sino que simplemente es el alambre con dos soportes y para hacerlo funcionar el Nuki lo que hay que hacer es apoyarlo en la zona de pilar pero al mismo tiempo tienes que estar girando pues pues los soportes ¿no? Y no sé me parecía que podía resultar un poco más complicado por eso me decante por este porque este simplemente es pasarlo hacia arriba y hacia abajo y ya funciona o sea que no tenemos que ayudarle a funcionar por así decirlo. Estuve hablando con Carmen en el stand y me estuvo comentando cómo surgió esta idea ¿no? Se le ocurrió ahora unos 10 años bueno digamos que inspirándose en la depilación oriental por hilo ¿no? La palabra Nuki significa extraer habéis visto ahí mi nivel de japonés bueno en realidad es cero patatero no sé decir ni hola lógicamente esto me lo ha comentado ella y bueno pues ocho años después fue cuando creó el mini Nuki la verdad que me estuvo contando que lo había patentado pero yo he buscado por internet y hay un montón de imitaciones pero un montón mucho más baratas también pero sinceramente yo no optaría por comprar ninguna de estas copias porque como os he comentado antes tanto el Nuki como el mini Nuki están hechos de acero inoxidable con lo que nos vamos a asegurar que el producto pues vaya a durar bastante más y aparte es esterilizable con las imitaciones pues vamos seguramente el material no sea de acero inoxidable con lo que se estropeará antes y bueno pues que si está hecho en España es lo que favorecemos a nuestra economía y no sé como nueve euros tampoco es que me parezca un precio desorbitado pues bueno pero es mi opinión personal vale ya cada uno que haga lo que quiera pero bueno yo os he explicado las razones por las que no compraría una imitación y bueno pues creo que esto es básicamente todo quería compartir con vosotros el descubrimiento de este invento porque la verdad que he buscado por youtube y no he visto ningún tutorial al respecto del Nuki todavía alguno pero del mini Nuki la verdad que no y bueno pues no sé pues quería presentarlo y que vosotros lo conocíais también así que nada si alguien se anima a comprarlo bueno deciros que aparte de su propia página web Carmen me dijo también que distribuían a herbolarios con lo que seguramente allí podéis encontrarlo pero bueno ya os repito que en la cajita de información os dejaré donde podéis conseguirlo y pues si lo probáis quiero que me contéis que tal os va a ver si os resulta igual de útil que a mí y sin más pues muchísimas gracias por verme como siempre suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para estar al día de todos mis vídeos y nada un beso muy grande y nos vemos en el próximo chao y 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